en esta ocasión vamos a darle un nuevo aspecto a estos neumáticos que son los que estoy utilizando en el red cat y pues lo que vamos a hacer es que los vamos a pintar así es de que pues vamos a ver eso lo quiero hacer con estos neumáticos porque posiblemente pinte otros pero pues estos ya están algo medios medios feos y quiero darles otro aspecto y pues para para hacer pruebas más que nada así es de que pues bueno vamos a limpiarlos y lo que hay que hacer aquí es darle con una lija de agua una arriba de mil yo creo nada más en cuanto empiece a raspar así de eso que casi casi nada más que siente que es como papel en esta ocasión le voy a dar con esta fibra ya que no tengo lija a la mano nada más para para que quiten un poquito de algún contaminante que pueda tener y pues las voy a lavar también con agua y jabón voy a esperar a que seque voy a empapelar donde no quiero que se pinte y pues vamos a empezar a pintar así es de que pues bueno vamos haciendo eso pues bueno ahora sí ya están previamente limpiados y ya les di una pasadita con la fibra lo más recomendable es una lija pero bueno yo ahorita lo único que quiero es ver cómo se van a ver pero si les recomiendo que utilicen mejor una lija así es de que pues ahorita ya vamos a proceder a a poner toda la cinta protectora para que no se vaya a pintar lugares donde no queremos así de que pues bueno vamos a proceder con esto bueno señores ya están estos dos y pues vamos a empezar a darle una capa de pintura hay que asegurarse de que quede bien pegada la cinta donde no queramos que se vaya a pintar yo en este caso voy a dejar la parte de enfrente negra y solamente voy a pintar de interior así es de que yo le tapé aquí el hexágono porque no quiero de que voy a agarrar un poco de pintura y a la hora de estarlo poniendo de los hexágonos se va a estar manchando vamos a aplicar un primero un poco de blanco bueno vamos a dejar de secar unos 15 minutos yo creo para ya dar la última capa y pues ya procederá a empezar a retirar la cinta nada mejor posiblemente se le van algunos desperfectos pero pues yo creo que para darles una segunda oportunidad a estos neumáticos van a aguantar pues bueno ya le dimos a la segunda pasada cometí aquí un pequeño error no apreté el botón de la cámara para seguir grabando la segunda aplicación pero pues es prácticamente lo mismo les vuelvo a repetir a lo que estoy viendo van a salir muchos detalles posiblemente no limpie muy bien los neumáticos pero bueno ahorita estoy aprovechando estos colores para seguir practicando la pintura ya que pues ahorita he estado haciendo algunos proyectos con pintura y no soy bueno así es de que pues bueno hay que seguir practicando esto no vamos a empezar a quitar esto ok pues bueno vamos a así es como quedaron digo no se ven tan peor se los vamos a poner al coche y pues vamos a ver como se ve pues bueno señores ahí está vamos a darle un vistazo y no sé déjenme en los comentarios que les que les pareció esto digo recordemos que los neumáticos ya están muy dañados pero creo que estuvo bien ya está Gracias por ver el video.